Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveler Hoy como siempre vamos a seguir en directo Twitch y vamos a darle un poquito de caña a la nueva misión que es con Cyrus creo, ¿no? Vamos a la taberna y vamos a ver si era con Cyrus o con quién era Creo que sí La ponemos operativa Y empezamos, pero ya Escuchar una historia La de Teresa ya la terminamos Vamos a ver con Cyrus Vamos a iniciarla La historia hasta ahora, Cyrus abandonó la academia para ir en busca del libro perdido de lejanos confines del infierno Todo se apareció en un acertijo envuelto en un misterio, un acertijo que ha atraído la curiosidad de muchos Hasta tal punto de sufrir la indignidad de perder el supuesto Era un pequeño precio que habría que pagar A cambio la oportunidad de resolver ese accidente rompecabezas De este modo Cyrus vino a Cumbre Cantal Para hablar con una antigua colega que podría tener la respuesta que busca Así que es Cumbre Cantal Cuesta creer que haya pasado ya 10 años desde que Odete dejó la academia Y su casa era acierto, me daba indicaciones de su casa Debería echarle otro vistazo Cyrus tiene todo lo necesario para ser un gran erudito Pero permíteme una pequeña advertencia Eras muy inteligente pero no es un asunto del corazón, siempre has pecado de torpe Sé que para ti tu investigación es más importante que nada en el mundo Pero creo que de vez en cuando deberías pensar un poco como tras el sexo contrario Eres mucho más atractivo de lo que crees Si no tienes cuidado a la gente de tu alrededor, probablemente te pierdas tus palabras y tus acciones Es un Larry Lover ahora a Zaius Me parece que no debería haber vuelto a leer eso Vamos a ver La primera vez que lo leí, casi yo de la risa, ahora parece casi una profecía Y pensar que echaría la academia por culpa de un falso escándalo como este Es verdad, no nos acordamos que lo echaron de la academia por algo parecido a lo que escribía ella Me imagino que Odete se partirá de la risa cuando se lo cuente Pero no tiene sentido preocuparse Debo enfrentarme a ella antes o después No puedo negar que me gusta estar presentable Pero acaso mi cara es tan atractiva a la vista Pobre de mí, es una merdición no percatarme nunca del alcance de mi carisma y de mi belleza No entiendo por qué las historias se alargan al final tantísimo, se alargan mucho, mucho, mucho Guardamos, vale, nos gusta guardar mucho No hay que subir por aquí ¿Dónde está la casa de Odete? Vamos a ver la charla Ciro, puedo preguntarte que pone la carta Parecía muy interesante Era un mensaje advirtiéndome sobre las mujeres Ah, no, era algo negativo Lo que pone es que debería fijarme más en cómo actúo ante las mujeres para no provocar malentendido Pero bueno, una inteligencia como la tuya puede ser muy atractiva Venga ya, cielo La palabra atractiva debería reservarse para aquellas personas de gran belleza como tú Creo que la carta se refería justamente a cosas como esa En serio, pero si solo he dicho lo que pienso ¿Acaso no puedo decirle a una mujer almorosa que se parece? Bueno, a veces puedes, pero quizás en tu caso sea mejor que no lo hagas Uf, qué complicado todo esto Vale, me quedan tres pruebas restantes Hello to you Nada Vamos a seguir por aquí Bueno, y si guiáramos No sé si nos va a valer o no Vale, por aquí arriba Efectivamente ahí estaba la casa En fin, ya he llegado Sí, sí, ya voy ¿Cuánto tiempo, Odette? No sé quién es ¿Qué pasa, loco? Sí, Angie, supongo que no estoy teniendo alucinaciones por culpa del cansancio Qué raro Soy yo, Odette, el mismo que viste y calza De manera verte tan sana y enérgica como siempre Y tú sigues siendo tan sufrir como siempre ¿Qué estás esperando? Entra, vamos Qué raro Con tu permiso Es súper raro Tiene tan claro que esta iba a ser tu reacción Antes no firmamos prácticamente uña y carne Se le ha contado la historia de por qué la han echado Verte y te la caer para allá era divertido Siempre tuve algo razonable que acabaría teniendo líos de falda Pero nunca imaginé que se iría con la princesa En cierto modo ha superado todas mis expectativas Con mi expulsión pretende proteger el buen nombre de su Alteza Voy a decir que nada de todo esto es cierto Claro, claro, estoy segura de que me cuentan la verdad Su Alteza y esa vez no son más que tus alumnas No tienen el más mínimo interés romántico en ti No puedo contigo, Cyrus Pero me alegra que tu capacidad de observación Siga tan afilada como siempre En fin, has venido hasta aquí para que nos echemos una risa De ser así enhorabuena, lo has logrado Deja las felicitaciones para otra ocasión He venido en busca de un determinado libro ¿Te suena de los lejanos confines del infierno? Vaya, que título más alegre ¿Te puedo decir que es un comprendido de rituales y ritos antiguos? Obviamente no lo he leído Eso ya lo sé ¿Hay algo más que pueda contarme? No mucho más Trata sobre necromancia, creo En fin, ataques mágicos Necromancia Pero aparte de esto, no sé más Vaya, diría que sería capaz de verte un poco de luz sobre este tema Se supone que son cumplidos Muy bien, necesitará un poco de tiempo Me podré investigar en cuanto acabe con el asuntillo que tengo entre manos ahora mismo Ándale, no es un tío, ¿dices? Tienes toda mi atención Siempre te tomé por la clase de persona que se deshacía por sus problemas antes de que se complicaran Está claro que los cumplidos no son los tuyos En fin, ya que estás aquí tal vez puedas ayudarme con esto La cuestión es que últimamente ha estado desapareciendo gente Va, a circunstancias sospechas están siendo Eso es mucho, han desaparecido de repente literalmente Está el caso de que alguien fue al tendero del barrio a comprar comida y nunca regresó Y otro que le dobló a una esquina y desapareció de repente Iba con un amigo, el trancor se quedó desconcertado Entonces han desaparecido 10 personas en el último medio año Y todas de esta manera ¿Qué cosa más curiosa? No me pongas esa cara pirado En fin, ¿qué opinas? ¿Alguna idea? Si el imprimiento se hagan conclusiones y llevará a cabo antes una investigación Genial, gracias, sabéis que podré haber contenido Mientras lo haces, yo investigaré sobre el libro ese Me parece un trato justo Aunque casi le diría que tenéis la oportunidad de resolver este puzzle ya que es un regalo para mí Ya veo, pues pásatelo bien con la investigación Primero debería preguntarle a Odete por el lugar exacto del secuestro Vale, vamos a preguntar A ver, veamos ¿Dónde ocurrieron los incidentes? Qué intrigante ¿Dónde ocurrieron? Vale Pues vámonos Allí Hay una charla de viaje Entonces, profesor, ¿crees que podré resolver rompecabezas? Desde luego Tengo muchas ganas de afrontar este reto Qué raros son los estudiosos ¿Por qué? Nunca he dejado un misterio en paz Tienen que investigarlo todo siempre ¿Te das cuenta de que nunca se acaba? Que nunca encontrarás todas las respuestas La vida es demasiado corta como para malgastarla con la nariz pegada a los libros Ah, es evidente que a ti no te apasiona la filosofía natural Aún así, agradezco tu franqueza y belleza en tu honestidad Echa freno, profesor Estás intentando caminarme ¿Qué quieres decir? A ver si algo ingeniero de verdad te lo hace No, lo dice las cosas casi sin pensar Vale, vamos aquí Vale He reconocido nuevos datos Las cloacas Vamos a preguntar aquí Escrutamos A ver, veamos El testimonio del testigo Qué intrigante La desaparición ha tenido lugar en primera día Y como esto le diría que tengo todo lo necesario para resolver el caso Uh, no tuvieron lugar a la desaparición Pues no lo sé Pensaba que era No, no No sé Vamos a darle otra vuelta Cerca de la armería Qué bien Pues nada Cerca de la posada Todas las víctimas están cerca de la posada o desaparecieron Se puede decir con toda certeza que no se aparecieron en la nada ni tonterías por el estilo A toda hora Por lo tanto es que fuesen secuestrados No se puede decir con toda la posada o desaparecieron los caminos que se han ido ocultos para evitar que nadie lo viese Las cloacas La entrada de las cloacas parece ser una ruta ideal para darse a la fuga Vale, y ahora se abrirán, ¿no? La abriremos nosotros, ¿vale? Por lo menos Sí, sí, no lo preocupa de uso de su suelo para secuestrar a sus víctimas Creo que debería echar un vistazo en persona vale, pues vamos a guardar vamos a dejarlo todo preparado vale, vamos a ver, vamos a un tiempo por eso aquello, el tiempo pasa vamos a escrutar un 98% yo espero que sí y seducir vale vamos a a ver si todo está bien, no, vamos a entrar en la en la posada, apagamos vale, ahí están las cloacas no, aquí abajo era, ¿no? vale, pero antes de entrar vamos a buscar arriba arriba vamos a buscar arriba en la armería porque ya vamos de camino a la pelea vamos a ver vale, alberich, equipado 15.000 no quiero vale, Cyrus hombre, Cyrus, con la malla esa mejora muchísimo vale chaleco de plata que le hace mejorar bastante a este a este y a este vale vamos a intentar vender todo lo que podamos vale vale esto listo Vamos a ver si podemos comprar algo más, si fuera necesario. Tenemos que tener objetos por si necesitáramos meternos en la pelea y estuviéramos regular. A ver dónde hay, por aquí, ahí arriba. Vamos a ver, tengo 42, tengo 9, voy a comprar una, recupera PH de un aliado, vamos a comprar 4 por si hiciera falta, revive y recupera muchos PV de un aliado. Vale, vamos a comprar una, cubre la confusión y vamos a comprar, no me fío, eh. Vale, pues nada, vámonos al lío ya, guardamos y nos vamos. Vale. Parece que ahora mismo tenemos un nivel adecuado para enfrentarnos a eso, así que vamos a rezar y vamos a entrar en las cloacas. Vamos allá. A ver qué clase de animales nos salen por aquí. Según parece, estos productos se remontan a la época de la fundación de la aldea. Es muy probable que la mayoría de los aldeanos desconozcan su existencia. Esto requiere la investigación a fondo. Pero debo tener cuidado, el culpable podría estar acechando entre las sombras mientras hablo. Avanzaré con cuidado. No servía de nada acabar siendo una nueva víctima de nuestro villano. Lógico. Es ilogical. Vale, ahí no voy a guardar. Vamos a ver, a ver. Vale, ahí hay... Vale, por aquí nada. Ya empezamos a pelear. Vamos a analizar a todos los rivales, ¿vale? Vamos a recordar a ver qué hacía... Sairud, ¿vale? Que lo tenemos un poco enviado. Pegan fuerte, eh. Pegan muy fuerte. Vale. Vale, tiene rayo. Tiene tormenta ígnea, vale. A la bala, perfecto. Vale, tiene rayo. Y cada vez que ataca, regenera vida. Muy bien. Eso está perfecto. Uh, 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 uh. Vale. Esta cosa feota, eh. Ahora vamos a... Ahora vamos a utilizar radio doble, porque no me fío. No me fío nada. Está atacando muy fuerte. Está atacando muy fuerte. Nueva novia. Trae tu agua. ¡Masar 18! ¡Masar 18! ¡Masar 19! ¡Masar 18! ¡Masar 19! ¡Masar 19! Podemos morir tranquilamente, vamos, tranquilamente. Vamos a probar lanza, pero... Vamos a ver. Vale, eh... Perfecto, ahora todos los ataques irán para todos. Vale, vamos a estar tranquilos, eh. Vale, vamos a estar tranquilos, que no hay problema. Vale, ponemos todos al máximo. Poder nocturna. Los enemigos llegan un momento en que son durísimos. Vale, vamos a tirar a analizar, para ir viendo los diferentes ataques débiles. Vale, vamos a ver cuánta vida tienen. Milipigos 232. Vale, a la luz. Todos a la luz, perfecto. Ya sabemos que todos son débiles a la luz. Vamos a analizar. Y al viento. Vale. Vale, toda la vida completa. Perfecto, tenemos que tener cuidado porque cada batalla dura lo más grande. Tienen mil de vidas. Tienen mil de vidas, pero bueno. Hay que estar pendiente. Vale, aquí hay algo, pero no sé realmente dónde están las cosas, la verdad. Puede que haya muchos cofres por aquí, vale. Vamos a pasar un poco de los cofres y vamos a ir hacia el punto verde. Porque si no, imposible. Joder, ¿por qué hace tanto viento? ¿Por qué hace tanto daño el viento, tío? Vale, rompemos eso. Voy a tirar luz a todo, ¿vale? Que por lo menos vamos... Ganando tiempo. Vale, los de atrás tienen mil y pico, pero ¿y los de adelante cuánto tienen de vida general? Dos mil y pico, vale. Vale, vamos a tirar ahora otra vez luz. Ya los de atrás ahora quedan uno. Para rupturas. Ahora utilizamos Prince Rose para que Ophelia tire de todo. Vale. 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 Vale, perfecto. Vamos a utilizar ahora uno solo de rayos. Vale, perfecto. Para romper. Ahora vamos a utilizar la habilidad de Boticario. Perfecto. Y ahora lo utilizamos cuando podamos. Uff. Luminiscensia. Vale. Con lucha grada. Y ahora con ophilia utilizamos la habilidad de curar, ¿vale? Ahí está. Boticario. Y oda nocturna. Vale, hay ruptura. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí mismo. Ruptura. Tiramos un cura. Y lo eliminamos ya. Vale, pero le cuesta trabajito, ¿eh? Le cuesta trabajito. Vale. 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 Vale, eliminado. Además sube muchísimo de nivel, ¿eh? Vamos a pasar un poco de todo. Vamos a ir a por el punto verde. Porque esta pelea, la verdad, que tiene muy mala pinta. Vamos a curarnos. Vale. Un cofre de oro. Lo cogemos. Vale. Ya tenemos ahí el personaje de abajo, que ya lo tenemos conocido. Necesitamos gastar magia sí o sí, ¿eh? No queda otra. Me queda otra zinc que con Cyrus. Tiramos fuego. Doble fuego. Doble fuego. Digo, doble... Doble rayo. Y ahora, en la próxima vuelta, ¿vale? En la próxima vuelta, tiramos Luminiscencia con Ophilia. Bueno, no. Vamos a tirarlo ya. Vamos a tirar un rayo. ¡No, pues! Vale, uno menos. Tenemos ahora una vuelta completa libre. Vale. Tiene muy poco pH. Tiene poquísimo pH. Cyrus tiene muy poco pH. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tienen ellos el ataque bastante fuerte. 400, que son mis 200 al final. Sí. Me mata al de arriba. Me mata Prince Rose. Vale. Y me resucita, ¿no? Vale, me revive. Y ahora... Ya lo necesitamos... Curamos más y no nos da suficiente. Nos va a matar a Saeus. No nos lo ha matado porque lo hemos matado nosotros a ellos. Si no estábamos muertos, no. Lo siguiente. Prince Rose sube de nivel. Y Cyrus en la siguiente batalla sube de nivel también. Que lo necesitamos ya. Vamos a ver para dónde vamos. Vale. Punto de guardado. Voy a utilizarlo. Ahí abajo hay otro cofre. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Una pelea más. Una pelea más. Guardamos y avanzamos. Vale. Vamos a probar. No. Vamos a tirar un analizar que nos va a salir rentable. A la luz. A la luz. Es que tienen habilidades muy diferentes. Muy, muy, muy diferentes. Vale. Vampiro ha murciado fuera. No sabemos qué vida tiene porque no nos hemos fijado. Ahora la tiramos y le vemos cuánto vida tienen. Bumba. A la luz. Vale. Rampo eso. Tire eso. Tire Boticario a Cyrus. Vamos a ver cuánta vida tiene. Tiene 3.000. Y le quedan 2.200. Vale. Vamos a intentarnos centrar en lo de atrás. Y luego de atrás. Y luego de atacamos a Adolfo. Vale. Ahora hay que estar atentos ya, que ellos peguen fuerte a los que vienen ahora. Perfecto, nos centramos ahora... No puedo tirar nada, no nos vale nada. Vamos a utilizar para romper. Vale, me voy a curar a mi misma. Rompemos esa, vamos a muerte. Vamos a robar PH. Es que este no vale para nada, no nos roba nada, nada más que vida. Esto es muy bien la vida, perdí el PH, loco. Que tú eres útil con el PH. Vale, vamos a ver. Si nos vale, si nos vale. Perfecto, todos hasta arriba casi. Y por mucho que nos quita ahora, la siguiente regeneración. Ahora sí, todos arriba. Vale, robamos PH y encima le hacemos daño. Esa habilidad es muy muy buena. Esa habilidad es muy buena. Esa habilidad es muy buena. Vale, una falló. Hasta ahora nunca había fallado. Vamos a centrarnos en atacar abajo. Vale, también nos vale. Hemos utilizado los tres, hemos aprovechado los tres y ahora vamos a reventar ya. Tiene que estar así listo, eh. Aquí quita los otros cuatrocientos doscientos. Vamos ya a muerte, es que no queda otra No muere, no quiere morir Vale, ahora sí Vale, Scythe subió de nivel, Olveria está a punto Olveria está a punto, vamos a curación Curabilidad a todos Vamos a ver las habilidades Vale, ahí hay algo, ahí hay algo, tenemos que entrar ahí, y a la izquierda había como un cofre Lo mismo, la pista ¿Quién iba a imaginar que había semejante estructura bajo la superficie? Está muerto ¿Pero qué narices es esto? Un viaje de hippies ahí Es como si se hubiesen extraído toda la sangre del cuerpo y ahora encima los patrones extraños Tiene que tener relación algo de nigromante con esto que está sucediendo, la verdad Pero es mucha coincidencia Ya sabéis, es un juego al final Es evidente que aquí se ha practicado brujería siniestra Esa gema, si mi hipotesis es correcta, debe estar hecha de sangre humana cristalizada Es como si se mezclase con una mirada de tono de rojos Debería ser que cada gema contuviera la sangre de varias víctimas Cielos, ¿qué clase de horrores se cometían aquí? ¿Cuántos inocentes han sido víctimas de este hechicero chupasangres? Al menos ahora sabemos cuál es el motivo de los secuestros No nos enfrentamos a un criminal común y corriente No veo incluso que podamos llamarlo ser humano Me está dando miedo ya Solver la vida de los hombres y de las mujeres Esta pobre aldea para luego desecharlos Un auténtico demonio camina entre nosotros Una cosa está clara, debemos detener a ese monstruo antes de que cometan más crímenes Como cada académico ha de confesar que me intriga la historia de las artes oscuras Pero al ponerlas en práctica eso ya va a pasarse de la raya ¿Qué es esto? Hay más gente, luego, claro, no te habías dado cuenta, fenómeno La joven de esta cerda todavía está viva Debo liberarla para que no sufra el mismo destino que los demás ¿Y tú quién eres? Viene ahora la tropa Hola Hola Me llamo Cyrus Tan solo he sido un erudito de nadie especial Pasaba por aquí y me llamaron la atención esas gemas tan raras ¿Son obra tuya, tal vez? ¿Y esos extraños guilifos? ¿Acaso son runas de altas cuernos? No sé, ¿lo son? Hace tiempo que se perdieron los libros de la antigua cuerno burgo No todos los eruditos tienen acceso a este conocimiento ¿Pero cómo podría un académico que se aprecie llevar a cabo tales horrores? Vaya, a pesar de lo que dices sí que parecen un erudito especial La gente en esta cerda todavía está viva, ¿no? Loco, que quiere pelear Si sabes lo que te conviene, libéralos ahora mismo Si me hice contra tu educación, pero no, no lo haré Una pena, si no hubiese metido la nariz en mis asuntos me hubiese encantado seguir con esta conversación Fascinante Tendré que conformarme con chuparte la sangre Vale, ahora... Vamos a ver Hacha, ¿vale? 7 de escudo Hacha, 7 de escudo Vamos a ver por dónde empezamos, ¿eh? Vamos a ver por ejemplo Si fuera... no, no Vamos a utilizar desde el tirón el hacha Qué tontería, ¿para qué vamos a utilizar otra cosa? Vale Y ahora las debilidades no cuentan Supuestamente Las debilidades ahora no cuentan Vale Vale Vamos a invocar Vamos a rezar y vamos a ir invocando gente Vamos a ir haciendo cosas Vamos a ver cuánto tiene de vida 26.000 Vale Vale Qué pasa que hasta aquí nos matemos A estos pavos no vamos a poder... Debilitar al de atrás? No lo entiendo Vale Vale, todo descubierto Vale Vamos a seguir analizando Al fuego Al fuego, vale Vamos a ver qué podemos utilizar Al fuego, vale Pues vamos a utilizar fuego, ¿cómo no? Qué tontería Yo creo que hasta que no... Hasta que no eliminemos lo de delante No se le va a quitar los rojos de atrás Que hace que no se pueda... Debilitar Vale 6.000 Son muchísimos Tenemos que pensar bien qué hacer, ¿eh? Vamos a pensárnoslo bien Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Y vamos Vamos a utilizar Cuqar más Vale, vamos Vale, vamos a utilizar ahora vamos a tener que utilizar con fire el fuego no vale, le damos el poder a Ophilia para que sus ataques valgan menos vale, perfecto a ver que hacemos ahora vale, nos van cosas vamos a utilizar vamos a utilizar un ataque básico que ahora mismo no necesitamos ruptura vamos a utilizar ahora vamos a utilizar por ejemplo luz agrada que hace mucho daño a estos y la siguiente si utilizamos cura, vale vale vale, ahora sí vale, ahora sí vamos a llamar al compañero de fuego que nos ayuda ahí bastante, por lo menos con rupturas agüita 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 madre es complicado, porque al atrás le quitamos poquísimo vale, lo rompemos aunque sea a ese nos va a matar ufa, a tres a tres si tenemos ahí eso vale, los primeros auxilios nos van a salvar la vida bastante bien señor Cyrus es su turno Cyrus, no podemos escatimar no podemos escatimar en gatos, loco aplícate y vamos a darle caña vale, vamos a robar ph, nos viene bien vale, luminiscencia vamos a empezar a gastar porque lo necesitamos ya necesitamos hacer daño, si no nos lo quitamos del medio al de atrás no le podemos hacer daño que nos quita de 500 en 500 estamos jodidos estamos jodidos voy a utilizar compartir, ¿no? había una que era compartir, vale con ofilia así es vale no hay manera no hay manera ahí deberíamos de haber tirado no no, hemos perdido ahí deberíamos de haber tirado deberíamos de haber tirado el porero especial creo que sí, ¿eh? creo que no uuuh, qué bien qué bien vale vale, lo mismo no hemos perdido lo mismo no vale primero auxilio vamos a robar ph de nuevo a ese por ejemplo que está débil vamos a invocar que si nos salva pues es de maravilla aunque si tira fuego mejor no mueren ni para atrás uuuh vamos a ver vamos a ver qué hacemos tenemos un tenemos varias opciones vamos a utilizar primero por ejemplo luz sagrada vale y ahora sí con ofilia tiramos vida, ¿vale? vale perfecto vamos a utilizar de nuevo bueno, vamos a utilizar oda nocturna por si matar a alguien todavía no mueren y ofilia vamos a tirar boticario primer auxilio a todos vale ahora pinthrow tiene que tirar de nuevo la habilidad a ofilia un ciclo, ¿vale? un ciclo de ataques y rezando un poco de que todo salga bien a ver si tiro por ejemplo este doble ígneo vale, uno tiene ruptura voy a utilizar la de compartir a ofilia y luego comparto a cyrus ¿vale? es siempre este mismo este mismo círculo de habilidades ¿vale? porque ahora ahora tiramos esto tiramos primer auxilio vale nooo me cago en la mar vale vamos a vamos a a revitalizar ¿vale? y vamos a rezar porque ahora podamos atacar pronto sin que lo maten la victoria será mi vamos a una vez ese ataque que tenemos un medio turno gratis vale perfecto no mueren son inmortales no mueren voy a probar a ver cuánto le quedan de vida porque es que lo que no es normal es lo que le quedan le quedan 619 vale vamos a ver vale oda nocturna y me quitaré ese del medio ¿no? perfecto pero lo malo lo malo es que es que puede morir o no vale todavía me duraba la habilidad vamos a centrarnos ahora con el esqueleto ya a muerte vale vale efectivamente ahora se le desbloquea eso y ahora viene pero tenemos que ir a muerte vale 4 ruptura perfecto vamos a tirar con el erudito ahora un analizar a ver cuánto le queda 23.000 no le hemos quitado nada absolutamente nada no le hemos quitado nada no 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 vamos a utilizar alguna habilidad que nos venga bien vamos a utilizar por ejemplo veneno por si le fuera bien a ver control quita 266 muy poco ¿cuánto le queda? 7 ¿no? 3 vale con uno lo rompemos ahora perfecto vale compartimos vamos a ir compartiendo voy a ver por ejemplo al Berich porque puede ir robando y puede ir redacteciendo de pH a todos vamos a ver todos hasta arriba por si ataca ahora fuerte es que quita muchísima vale ruptura vamos a esperar no no podemos vamos a ir vamos a invocar a la habitante de la a ver que nos pueda ayudar vale cura veneno porque cura veneno no nos vale nada vale 2.33 vale ya vale vamos a asegurar o eso espero vale un primer fallo se nos ponen las cosas complicadas vale solo necesitamos dos ataques de Prince Rose no uno rompemos vale y una vez que estamos rotos vamos a utilizar de nuevo la de compartir con Ofilia vale viene bien que vaya repartiendo que vaya repartiendo cositas por ahí para todos vamos a dar vida vale por si nos ejecuta bueno mientras que sea solo eso no pasa nada vale porque es como si nos bajaron la capacidad de ataque pero eso nos da un poco igual 5 nos queda uno solo uno solo vale vamos a guardar la habilidad esta de Prince Rose por si la necesitamos última hora vale y está envenenado está envenenado menos mal después de atacar mil veces ha servido de algo la daga que compré y que nos costará un 16 mil y pico creo y vamos a utilizar envenenar también vamos a envenenar un par de turn normal y se le quita 200 y pico 200 y pico vale encima tienen ahí hay tanta gradea se ha retirado pero le ha hecho algo está como pegado vale perfecto también falla que bien ahora mismo tenemos bastante segura la partida vamos a ver como va de vida que estamos ahora tranquilos 14 mil vale le hemos bajado 10 mil en un momentito vamos a ver 3 le queda 1 vale vamos a seguir envenenando antes de que acabe la partida nos van a invocar dos esqueletos más estoy seguro nos voy a utilizar cura de heridas no me fío vamos a ponerlo todos al 100% que no me fío vale vale perfecto vale perfecto vale Aseguramos eso, vamos a invocar Compartimos de nuevo con este por si hiciera falta más adelante para nuevos esqueletos, ¿vale? Ahora Filia, vamos a intentar curarnos, a ella misma Y ahora no tenemos ningún impulso, creo Vale Están cegados Cegados, no puede hacer mucho daño ahora, ¿eh? No puede hacer mucho daño ahora Sí, no puede hacer pupa No puede hacer pupa Estamos jodidos Estamos jodidos, ¿eh? Ahora nos va a tirar el esqueleto seguro Ahora nos va a tirar el esqueleto segurísimo Creo, ¿eh? Creo que sí Ah, pues no, nos baja la habilidad, de puta madre Nos viene genial Vale, perfecto Juramos todo, ahora envenenamos, ¿vale? Voy a utilizar un pequeño ataque que nos pueda ayudar A lo mejor tormenta Doscientos no me compensa, ¿eh? Doscientos no me compensa, ¿eh? Vale, envenenamos Compartimos de nuevo con Ophilia No, voy a guardar Ahora ataca él Vamos a esperar a ver Ejecutó Mientras que vaya haciendo esos movimientos A nosotros nos dan igual Faya el segundo, qué mal Vale, ahora Perinrot después va a tirar el especial ¿Vale? Porque si no Porque si no morimos No, no llega el especial No, no llega el especial No, no llega el especial Vale, vale Vale Además hace bastante daño Esa habilidad es bastante buena Porque aparte Hace mucho daño Vale Perfecto Ahora mismo tenemos todo bastante cargado de cargados Vamos a tirar un analizar A ver cuánto le queda Tres mil Esto está muerto ya Esto está muerto ya, 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 ya En este turno Quizás no Ahora utilizo vida, ¿vale? Lo mismo ahora para fastidiarnos el final Tira que aparezcan los dos esqueletos Esperemos que no Bueno Tres mil de vida es posible quitárselo, ¿vale? A ver Vamos a ver cómo lo podemos hacer Vamos a empezar a gastar Vamos a empezar a combinar bien ya Vamos a ver A ver A ver Tenemos que atacar con conocimiento Vamos a invocar al compañero A ver si ataca A fuego, ¿vale? Tenemos que debilitar Lo importante es debilitar A los dos primeros, ¿vale? Que hacen bastante daño también Vamos a ver Vamos a utilizar dos de fuego Vale A ver cómo lo hacemos A esta hora de vida Están todos hasta arriba Vamos a utilizar Luminiscencia Todo el año que podamos hacer Es bueno Rápido Vale Robo de PH Vamos a utilizar de nuevo Tormenta doble Necesitamos hacer mucho daño rápido A los dos primeros, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a intentar hacer Oda nocturna Y ahora vamos a utilizar Cura más, ¿vale? Cura más Para ponerlos a tope A ver si Todo va bien Vale 335 No es problema 600 y pico Y así Venga Voy a intentar No Voy a hacer un Un Boticario Hay que hacerlo Con talento Vale Vamos a ir poco a poco Tenemos que Ir haciendo Todo con paso Firme Vale Vale Ataco Ataco al de abajo Para igualar Las dos Las dos vertientes O las dos debilidades Vale Y así ahora Al utilizar Una doble tormenta Ignea Anula los dos ¿Vale? Perfecto Vamos a utilizar ahora De nuevo Vamos a ir a muerte ya Aunque gastemos todo Ya no queda nada No queda nada Hay que ir A muerte Vale Uno menos En cuanto Eliminemos al de abajo Vamos a ver A ver que ataca ahora Vale 500 y pico Nada Vamos a utilizar Luz sagrada Vale Ahora sí Tenemos que curar Y ahora vamos a fuego A por el esqueleto Vale Vale Dos Vamos a utilizar Una más Ahora con Erudito Con Zyrus Tiramos Uno Rompemos Rompemos Uy madre mía Quita vida Quita muchísima Vida Vale Ahora ya nos entramos Ya se ha desbloqueado Eso Vale Tres ataques Perfecto Ruptura Y ya sí que tiene que estar muerto Ya tiene que estar Casi listo Voy a arriesgarme Perfecto Le he quedado poco Le he quedado Tres mil y pico Vale Ya tiene uno con cinco mil Ya podemos ganar una habilidad nueva Uff Parece que todavía están Vivos Tiene algún libro ¿Será el libro lo mejor? Si no Algún tipo de información Que nos guíe Seguro ¿Qué es esto? No puede ser Una copia de Lejanos confines del infierno Lo sabía Lo sabía Vaya Qué mala suerte Tan solo es una versión Reducida Traducida a la lengua moderna Aparte las instrucciones básicas Para realizar los ritos Y los Catalizadores Necesarios Se han omitido Todos los demás detalles Ni siquiera menciona Los posibles usos De los cristales de sangre ¿Qué es esto? Han metido un trozo De pergamino Entre las páginas Para ubicar Son cálculos De los números sujetos Necesarios Para crear un cristal de sangre Entiendo Y hay una nota El primer espécimen Sintestizado Y entregado Y entregado Con éxito ¿Entregado? ¿Podría ser alguien Que haya encargado Esa pieza horrible? Tan solo puede especular Pero tendría esa persona Algo que ver Con el robo De libros Que busco ¿Dónde estoy? Ha vuelto a nosotros Señorita Me encuentro ¿Estás bien? Te desencuentro Para los efectos De la droga Que le ha dado Este hombre Descanse Y recupera fuerzas ¿Quién es? Una pregunta Excelente Querida Y será para mí El honor De responder Vale Ya subimos A la superficie Le explicamos Todo Cortejón De una joven Que acaba de salir De una coja No tiene vergüenza No seas tonto Adel Tan solo Intentaba ser Un caballero Por supuesto Bueno Igual Vete Tengo que pedirte Un favor Otro Tampoco Es que me sorprenda El secuestrado Tenía una copia Reducida Y traducida De los lejanos Confines del infierno ¿Está de broma? Vuelve a decir Que podría Tratarse De una pista Importante Debes descubrir Quien traduce el libro ¿Y dónde? Déjame Echar un vistazo Quien encuadernó Esto Nos reparó En gastos Yo he pensado Lo mismo Hay pocos libreros En el reino Capaces de hacer Algo así Vale Te ayudaré Te lo agradezco ¡Eureka! ¿Has encontrado algo? Algo que se parezca ¿No? Unas señales Las páginas finas Y robustas Son típicas De papel de madera De pino Ahora encontraremos Otra ubicación A la que tendremos que ir Mientras que la textura De la encuadernación roja Es sin duda Pier de cordero Solo hay un lugar En el reino Que no tenga suficiente cantidad En estos materiales Petrófito No me cabe duda Petrófico Entonces viajarás Hasta allí Efectivamente ¿Qué otra cosa puedo hacer? Debo encontrar El origen Del tomo Odeth Y hacerlo Antes de que nuestro reino Tenga que afrontar Más horrores No era una pregunta Ya sabía que irías Pues nada Capítulo Sal del pueblo Para el suroeste Vamos a salir del pueblo A ver Que nos encontramos Por aquí Vamos a guardar No vaya a ser Que ocurra algo raro Pero bueno Lo como mucho Nos encontraremos Nos encontraremos algo Que nos dirá Muy bien Vamos allá todos juntos O tal y cual ¿Sabes? Una despedida Sigues aquí Por poco tiempo Gracias Por todo Estoy en deuda contigo Nos ha ayudado un poco Por aquí Supongo que estamos en paz Cuídate mucho Cyrus Tengo el presentimiento De que te están metiendo En algo más siniestro De lo que podamos imaginar Soy consciente del peligro Iré con la debida Cautela Cautela Me lo creeré Cuando dejes de lanzarte De cabeza Hacia cualquier misterio Uno no puede cambiar La disposición Que le han dado Los dioses Dijiste que robaron El tomo Hace 15 años Eso es por Seguro que recuerdas Que asignaron al director De la academia Ese mismo año ¿Y crees que los dos incidentes Podrían estar conectados? No Es que me gusta Soltar datos al azar Aunque ahora Que lo dices El caso que siga Un incidente Habría sido la oportunidad Perfecta para apropiarse de largo De los archivos ¿No? Es información Es vital Gracias La tener en cuenta Tené mucho cuidado Cyrus Lo digo en serio Lo tendré Y volveré tan pronto Como llegue En medio del asunto Te lo prometo Te esperaré Como ahogu de mayo Ahora vamos a ir A la taberna Bueno Primero dejaremos el vídeo Aquí Y prepararemos El equipo Para el siguiente capítulo Uy Ahí está Ahí está Están todos interrelacionados Este Con la de Prince Rose Están interrelacionados Seguro Tiene que ver Lo de la guila Y así se ha ido Se despido de Cumbre Cantal El libro traducido Que recuerda el villano Le indicó su próximo destino Petrófico En las tierras altas Donde seguro Que se encuentra La copia de general Del libro que busca Se lo estaba determinado A descubrir la verdad Vamos a ir a la charla Y lo dejamos aquí ¿Te preocupa algo amigo mío? De repente Te ha cambiado la cara No te pares Y miras atrás Pero noto que nos observan Alguien nos observa Como haríamos bien Confiar en tu instinto Pero ¿Quién será? Hagamos que salga De su escondrijo Y obligármonos A confesar sus intenciones Podríamos probar Pero si se escapan Solo hablaremos Habríamos conseguido Al tal Entonces solo nos queda Otra opción ¿Y cuál es? Seguir adelante Fingiendo que no nos hemos Dado cuenta Y dejar que Den ellos el primer paso Si crees que es lo mejor Que así sea Pero tienes que Ser nuestro vigía No vas en la guardia Conocer al enemigo Es el primer paso Para derrotarlo No sé si eres valiente O ignoras el peligro Venga pues guardamos Y lo dejamos aquí Como siempre Y nada Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias A todos los que Habéis estado un ratillo Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Y bueno ya sabéis Si os gusta Dadle a like Compartid todas esas cosas Que ayudan mucho Al canal Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós